Música 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 Bueno, estamos aquí en la moneda de 2015 Pronto de salir Ahora tenemos que adelantar a la Testa Peña Estamos en Alfaena Y nada Ya hablamos todo y con seguridad Y... ¿Dónde estamos? Es más difícil y pasamos ahora parados que... Ahora con los nervios Sí Bueno, me apunto que si no, no saldré, ¿vale? Sí Música 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 Música